Ahí viene el área donde la daban chica y decir por favor. Vamos. Buenas tardes mis queridos suscriptores. En esta ocasión venimos aquí con Ramón de parte de una suscriptora que ella no quiere que se diga su nombre, ¿verdad? Entonces ella me dijo de que se dijera de que viene de los Estados Unidos. Entonces para la señora suscriptora aquí está la camita para Ramón. Gracias. ¿Será que me pueden hacer el favor de llevarse la camita para ver? ¿Qué tal el señor Ramón? Ah, ahorita acaba de venir a hacerle su radiografía. ¿Ya lo llegó? Ya ahorita le regresé yo. Sí, ahorita le regresé. Ahorita vamos a hablar, mamita. Eso es para que ya no lo acuesten y llevan puro suelo. Allá donde. Llevan los así de lado, de lado. Ahí está. Allá donde él está descansando. Bueno, ahorita acaba de entrar yo. Gracias, señor. Ah, yo quiero ahorita entrar. Ya le he dicho yo. Entrar y ya estamos. Ah, muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal estás, Ramón? ¿Qué tal has seguido? ¿Qué tal? Sí, me arreste. ¿Qué tal? No, no. Yo voy a regresar con un doctor. Y me estoy me identificando. Ah, vaya. Ajá. ¿Y le están haciendo sus apelitos? Sí, sí. ¿Está tomando? Sí, sí. Bueno, fíjese que los suscriptores tan bellos que son, que Dios me los bendiga, ¿verdad? Sí. Porque ahorita le mandó a la cama una suscriptora que ella no quiere que se diga su nombre, ¿verdad? Sí. Ella dijo que solamente le dijera que es un hombre de los Estados Unidos. Y mañana, primeramente Dios, si podemos venir mañana, vamos a venir con otras cositas, ¿verdad? Claro. Pero lo que ellos quieren es de que usted coma y tome sus apelitos, ¿verdad? ¿Ven? Porque si no, no se va a recuperar. Luego. Aquí están los exámenes, ve, que fuimos a hacer ahorita, ¿verdad? ¿Qué fueron a hacer exámenes? Sí. Ay, qué bien, madre. Mira, esto está bueno. Este es dosis. Fíjese que es del hígado. Del hígado. El golpe está en el hígado. Y dice que está, mire, está con... Ajá, este es... No, este es el que está aquí, ve. Aquí está, mire. Bien, se mira el de acá, ve. Esto mejor, ve. Aquí está, mira. Ah, eso bien. Entonces, ahorita ve. Este acaba de regresar yo con él. Tuvo que pagar un flecha. Ajá. Así que no hay carro. No hay carro, no hay nada. Entonces, ve, ahorita ve, nos dije. Solo el examen, en los dos exámenes nos cobraron 300. Y con la consulta para pasar al doctor nos cobraron 200. Por todo, 500. 500. Entonces, ahorita ve, dijo el doctor donde fuimos a hacerlo, esa arrografía, nos dijeron que él tenía que quedar ingresado. Pero... ¿En dónde? En el hospital. En esta clínica, mire. Ahí está el sobre, ve. En esta clínica tenía que quedar, tenía que quedar ingresado. Pero dice que hay que hacerle el examen que vale ahorita 1,250. Entonces, ya nos dijeron que mañana, el día de hoy, se tenía que hacer o mañana se podía hacer eso. Y de una vez ingresarlo. Pero dice que solo digamos que el día de mañana, el día 4, no, desde el jueves, le dan su salida. Pero desde todos los días, dice que son 7,000, dice. 7,000. 7,000, dice. Mis queridos suscriptores, perdonen, ¿verdad? De que yo tal vez confunda un poquito las cosas, pero es a la misma persona, ¿verdad? Entonces, ustedes están oyendo lo que dice doña Silvia. Así es. Y doña Silvia, ¿cómo hizo usted para llevarlo ahora al doctor? Fíjese que la mera verdad, yo soy un día padre, un día madre para mis hijos. Siempre lo he dicho, ¿verdad? Pero fíjese que ayer me hicieron una llamada como a las 11 de la mañana. Me llamó a mí una persona. Le conté de la situación de mi hermano. Y le dije yo, mire, le dije yo, tengo mi hermano grave que él trabajó en la caña. Si lo conozco, tu hermano, me dijo. Y me dijo, Benita, me dijo, Benita, San Antonio, me dijo. Te voy a, te voy a dar algo, me dijo. Y me fui. Y él me regaló 700 quetzales. Qué bueno, bendito sea Dios. Él es contratista y me regaló 700 quetzales. Me dijo, Tomá, me dijo, vas a ir a hacer el examen de tu hermano mañana, me dijo. Ah, bueno, le dije. Y después me dijo, Tomá 50 quetzales, me dijo. Comprase un sujú de tu hermano y una tubagua tuya. Pero como no, tuvimos que pagar un flete. El flete nos cobró 100 quetzales, pero nos esperó casi tres horas. Nos esperó, le hicieron el examen a él. Después nos subieron al segundo nivel. Para poder que el doctor nos explicara si nos podía recetar una medicina. Entonces dijo el médico, no hay medicina para él. Lo necesario es que hay que ingresarlo. Es desde hoy ingresarlo en esta clínica. Exactamente. Y yo le dije, ¿qué puedo hacer? Solo nosotros tres mujeres somos. El único varón es el que mantiene a mi mamá, mantiene a mi papá. Pero desde el momento ahorita, no hay nadie quien está trabajando para mantener a mi mamá y a mi papá. Entonces yo estoy para arriba, para abajo, dando vueltas, le digo yo. Y ahorita nosotros estamos poniéndose de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Para poder ingresarlo el día de mañana, mi hermano. Exactamente. Pues yo digo de que si media vez ya se dio ese paso y que gracias a Dios nunca faltan los ángeles terrenales. Y que esa persona que Dios lo bendiga, que le dio para el examen, entonces yo pienso de que es de actuar ya. Entonces el doctor dijo, podría ser que ya es un tumor o es una masa y ya le provocó ese golpe por dentro del hígado. Así dijo el doctor. ¿Y le da dolores, Ramón? Él siente que se quema, él siente como si fuera un fuego tiene acá. Sí, el fuego. Entonces él le dijo al médico, ¿cuántos años tienes mi hijo? Le dijo, tengo 31. Le dijo, ay Dios, vos estás para vivir todavía, le dijo el doctor. Le dijo el médico. Sí, es que me chatearon por dejarlo. Sí. Mire, Ramoncito. Sí. Y usted sí está decidido a que lo ingresemos a algún hospital o que se haga algo por usted. Mire, mi niño precioso, usted lo único que tiene que hacer es decir sí y con la fe en Dios. Sí, así es. Y va a ver de que Diosito nos va a poner a un montón de personas quienes lo van a ayudar. Porque Dios es bello y uno nunca debe de desconfiar, ¿verdad? Siempre tiene uno que tener la fe. Así es. Y entonces yo digo de que sí. Yo pienso de que ahí a ver tal vez, a ver de qué manera arreglamos esto subiendo inmediatamente este video, ¿verdad? Porque dice el médico. Entonces según lo que nos digan, actuamos. Porque solo para el día de mañana dejó el doctor que lo iba a recibir. Si puedes esperar más tiempo. Hoy quería él, pero yo le dije que nosotros no estamos, estamos bajo de recursos. El tumor está creciendo, pues, y es, lo estoy sintiendo, y la noche casi, días, días, días. ¿Por el dolor? Sí, así. ¿O por ardor? No, es por el dolor. Yo sentía que eran mis costillas, pero que si, ¿vale? Que le dije mal que me fuera a sacar un rayo seco y le dije para ver si no es mis costillas. Que si no fue así, pues, mi hijo, porque tenía. Más está muy inflapando. Sí, pues. Porque él no estaba así, mi cuerpo no estaba así. Y pesó solo 95. Madre linda, pero es que él está muy desnudido. Porque dice que el hígado le está haciendo perder peso luego, dice. Eso es lo que le está haciendo a él. Y también ahorita, ahorita, hoy, hoy, precisamente, déle en Incaparina y no le pude traer leche, pero hay que comprarle leche inmediatamente. Y hágale su comida más o menos. Y fíjese que en estos días empezó con la riadea, pero venía un poquito de sangre. Venía con un poquito de sangre. Y es donde él más, en lugar de levantar ese ánimo, le bajó. Ahí donde él, donde yo me sea preocupada, yo le conté al don, mire este y este y este. Le digo, no tenga pena, mañana, llévele a hacerle el examen, me dice. No se preocupe, mi niño lindo, hay que tener fe en Dios. Él es el único que sabe cómo estamos por dentro, por fuera y todo, ¿verdad? Dios, entonces, usted no se preocupe mucho, dele tiempo. Y primeramente, Dios, ya se va a hacer algo por usted, ¿sí, mi corazón? Y nosotros, ahorita, ves, estamos por eso. Mandé a llamar a mis dos hermanas. Ajá. Y ahorita, ves, estamos decididos. Nosotros estamos pensando de ir a empeñar la escritura de este terreno. Mire, madre, ingréselo inmediatamente. Pero dice que solo lo dan el tiempo, lo dan el tiempo, el dinero, solo para hoy y para mañana. Ya, digamos, para mañana necesiten el dinero. No, es que donde quiera, primero hacen la operación y después cobran. Pero dice que, primero dice que lo vamos a ingresar, hay que desinflamarlo primero. Sí, pues es. El médico va a ver, dice, ya después, dice, ya ellos se encargan, ya es otro precio la operación, dice. Lo que yo estoy dudoso, por eso le dije yo al doctor, le dije yo, ¿por qué? Dice, me va a cobrar usted siete mil quetzales solo por ingresarlo a mi hermana ahorita. No, mire, mija, es que ahorita lo tiene inflamado, donde está el golpe, donde tienes el hígado inflamado. Exactamente. Ya lo tiene como si fuera un tumor, como si fuera una masa, mija. Entonces me dijo, ahorita hay que darle su indicamento para poder desinflamarlo así rápido, me dijo. Ya después ya se mire qué es lo que se puede hacer por él, me dijo. Mira, vaya hoy mismo, por favor, antes de que sean las cuatro, vaya allá donde le estoy diciendo. ¿Ya sabe dónde eres? No. Atrás del hospital nacional. Y pase preguntando. Y si me dicen, ¿y qué es lo que usted quiere de su hermano? Un ingreso, así digo. Ajá. Un ingreso. Dejadlo porque usted quiere, ya le cuenta a usted lo que le dijo un doctor, pero no le diga de dónde. Ajá. ¿Ya? Ajá. Y solamente dígale de que el doctor quiere. Entonces no llevo este, este sobre no va. Bien, pero usted solamente, mire, pues usted dígale. Solo tengo que llevar estos. Todo, todo. Todo, todo, todo. Pero como esto ve, es de Mazate el doctor también este. Un doctor lindo, pero usted no le va a decir groserías a él, al otro doctor de él, ¿verdad? Sino que usted simplemente dígale que usted anda cotizando y a ver dónde le va a salir un poquito más económico. Y que le expliquen cómo va a ser la situación. Así como le dijo el otro doctor a usted que esto sería aparte y aparte la operación. Usted háblele globalmente a ver cómo le va a salir y en cuánto le va a salir la estancia y la operación. Y le digan de una vez. ¿Ya? Vale. Y ahí. Y si no se va allá también donde yo le estoy diciendo. ¿Y tiene ahorita para sus pasajes? Es solo como 60 que tal. Ah, vale. ¿De alcanza? Sí, me alcanza. Vale. Los suscriptores, Ramoncito, de que ya no lo quieren ver tirado en el puro suelo por motivo de que hay mucho microbio. Gracias. Si usted está malito, necesita estar en algo limpio, ¿no? Sí, así es. Entonces, aunque uno esté sano, tiene uno que estar en limpio porque si no los parásitos o los microbios se adueñan de uno, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, mire mi corazón lindo, usted no se preocupe de nada, sino que simplemente va a hacer lo que su hermana le diga. Mirar, arreglate porque nos vamos a ir hoy, ¿verdad? Y vaya con toda la fe en Dios. Porque Dios es amor y Dios es grande, Dios es lindo. Sí, así es. ¿Sí? Vale. Y ustedes consigan una de su Biblia y él que se pase, ¿sabe leer? Sí. Vale, que lea él ahí la Biblia para que se entretenga y no se preocupe tanto. Y tiene que tratar la manera de comer, papá. Sí, así es. ¿Tiene apetito o no tiene nada de apetito? Tiene una náusea aquí en la garganta y siempre yo que no me deja comer. Pero es porque usted está... Tiene agruras, dice. No, usted está como... ¿Náusea o agruras? Agruras. Ah, entonces tiene gastritis, pero es porque no ha comido. Sí, así es. Ajá. Es que usted se preocupa demasiado y deja de comer. Sí. Y así no es porque si no, no va a aguantar todo lo que le haga. Sí, así es. Tiene que comer, papá. Sí, así es. Voy a hacer la luchota. Vale, y yo voy a hacer la luchota de venir mañana a dejarle lo que lo tengo que traer. Muchas gracias a Dios, le agradezco. Vaya, papito. Muchas gracias. Entonces, ojalá y que se sienta mejorcito, ¿eh? Gracias, Señor. Vaya, pues. Vaya mi corazón. Ahí venimos mañana, primeramente Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias por la visita. Vaya, no tenga pena. Bueno, mis suscriptores, esto ha sido todo por hoy. Y que Dios me bendiga a la persona, a la suscriptora que mandó para el catre de Ramón. Que Dios me la bendiga. Ella no quiere que se diga su nombre, pero entonces que Dios me la bendiga a ella y a todos los suscriptores en general, a nivel mundial. Porque ellos son unos grandes angelitos que nos apoyan a nosotros de los güiros chispudos, el canal de los güiros chispudos, para que podamos venir a ver a las personas muy necesitadas. Entonces, le agradecemos mucho y que Dios me la bendiga a usted. Pues yo les agradezco por el apoyo y por el ayudo que han mandado y le agradezco bastante, la verdad, que hasta ahora, la verdad, hasta ahora, solo Dios sabe por qué nos pasó, va, por nuestro hermano, va. Es el único, el que le ha apoyado, el que le ayuda a mi madre, es el único que tenemos enfermo, ¿verdad? Ay, y le agradezco a Dios y les agradezco a ustedes por el apoyo que nos están dando y nos van a seguir brindando. Le agradecemos bastante lo que queremos nosotros, que mi hermano se recupere. Gracias. Y un consejo les voy a dar, mamita. ¿Ustedes dónde viven? Allá abajo. Allá por donde llegaron ellos, los muchachos que vienen a dejarles. Vale. Sea que vivan aquí cerca o lejitos, cuando vengan acá o donde anden ustedes, pónganse la mascarilla. Porque eso no es babero ni es nada, sino que es una protección por ese virus. Y el que está enfermito, ustedes le pueden traer el virus. ¿Ya? Y no se le acerquen tanto, sino, no es por, como le dijera yo, porque uno sea delicado, lleno de cosas, ¿verdad? Como él está débil. Él está débil y gracias a Dios que de eso no tiene él nada, está sano. Lo único que es el que él le está afectando es el golpe. Sí, es el golpe. Pero él está bajo de defensas porque él está desnutrido. Entonces, en lugar de afectarle, tenemos que apoyarlo, ¿verdad? Ah, eso es. Y entonces, por favor, mamita linda, se tiene que poner la mascarilla y bien puesta, ¿ya? Porque si no, de nada nos sirve, porque lo que sacamos de la boca o de la nariz, ahí está el virus, ¿verdad? Tal vez no directamente de ese coronavirus, pero tenemos muchas bacterias o algo adentro. Uno no sabe cómo anda uno adentro, ¿no? Entonces, por favor, mamita, disculpen, no es un regaño, sino es una precaución. Vaya, se cuidan mucho. Feliz tarde, ¿dia, Ramoncito? Gracias, señora. Vaya, papá. Sí, sí. Gracias. Gracias. Gracias.